¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido. Sporting de Gijón 1, Ponferradina 4, así cerramos la temporada 22-23. Primera en la era Orlegui Sports. Antes de nada y como siempre, agradeceros a los que veáis estos vídeos, a los que compartís, a los que comentáis, a los que dejáis me gusta, a los nuevos suscriptores. Me sabe mal pediros un me gusta por el pospartido de hoy porque realmente es que va a ser una mierda de pospartido, igual que fue el partido. O sea, tampoco puedo sacar magia, puedo intentar que os riáis, sacaros algún chascarrillo, alguna pijadina, pero es que escúchame, ir al molinón hoy. A ver esto, si ves qué tal, el domingo, el mi día libre, jódemelo un poco más, jódemelo un poco más. Eso sí, mañana campana va a sonar y pipipi, 7.45 en un falla. En fin, hablemos del partido, vamos a tratar de sacar una mini conclusión, un mini análisis de esta última jornada, donde la ponferradina ya llegaba, descendía y nosotros, salvaos, con la opción, si acaso, de quedar un poco para arriba y trincar algo más de pasta por lo de la televisión, que cuanto más arriba quedes, más dinero te dan. No sé si era como 200.000 euros más a los que podíais optar. Que oye, 200.000 eurinos más para fichar a algún jugador, una ficha, algo, pues igual te lleguen. Pero bueno, ni así, ni así. Al final quedamos décimos séptimos, creo, empatados con el Villarreal B, que quedó décimo octavo y pues salvándonos justo en el peldaño encima del descenso. Una vez más, justo en el peldaño encima del descenso que Luz cierra la ponferradina, empatado con el Málaga. Bueno, temporada para olvidar, sin duda alguna. Temporada para olvidar, esperemos que sea temporada de transición, quiero pensar. Aunque ahora siento miedo, siento miedo, gente. Siento miedo por lo que se pueda venir la 23-24. Hoy vimos la última alineación de esta temporada de M.A.R. En la alineación hay alguna cosina para destacar, como el debut de Miguel en el lateral derecho, pues que también salió con Aitor de titular. Obviamente, a priori va a ser su último partido en el Sporting, con Pichu capitaneando de nuevo a la plantilla, capitaneando de nuevo al equipo. Se convierte hoy oficialmente en el tercer portero con más partidos jugados en la historia del Sporting. Pinta Castro, Ablanedo y luego él, o sea, Castro y Ablanedo, One Club y luego Pichu Cuellar, que lleva aquí 11 temporales, o si no me equivoco, hablo de memoria, 240 y no sé cuántos partidos. En fin, una auténtica leyenda que nos seguirá y que tendréis un vídeo hablando tanto de la salida de Joni como de la salida de Pichu, ¿vale? Tenéis un vídeo que ya subí de la salida de Joni, tenéis el pospartido y después de este pospartido tendréis otro vídeo dando mi opinión sobre la salida de Pichu, de la no renovación de Pichu, que salida suena como que marcha él, pero la realidad hay que lo echen, ¿vale? Entonces, bueno, con esta alineación salió, una alineación en la que, pues, por H o por B tuvimos un par de acercamientos en la primera parte, un tiro de Varane, un tiro de Pedro, Varane es del portero, tiros lejanos, y luego, pues, el debutante Miguel, el que jugó de lateral derecho, pues, marcó el 0-1, un gol en propia, mala suerte, puso a despejar, puede pasar ya cualquiera. El error de Bultu tampoco pasa nada, quiere decirte, pasa nada porque no te juegues nada, realmente, no te estás jugando nada más que dinero, no te estás jugando un descenso, un ascenso, alguna promoción, en fin, y un debutante puede tener un fallo, todos pueden tener un fallo, nadie de perfecto. Además, yo sé que justo cuando pasa esto, lo primero que hace Pichu es ir y, pues, obviamente, Animalu coge y dice, oye, venga, no pasa nada, tiramos, para adelante, lo que hace un capitán, que a ver quién hace eso la temporada que viene, porque, bueno, hablaremos de cosines que ahora se ve bien ya toda la movida de mercado y demás. Bueno, en fin, empezamos perdiendo, llegamos al descanso, de empezar la segunda parte, tengo a Pichu Cuellar, entra de Amores, entra también Otero, entra también Guillermo Rosas, quita a Miguel, bueno, hizo algunos cambios, quito a Keipo, marcó a Otero, empató el partido, luego ya, pues, directamente, esto fue una locura, o sea, no se jugó absolutamente nada y nos metieron otros cuatro, o sea, otros tres, para que fuesen cuatro en total. O sea, de Amores debutó y lo que hizo fue debutar y que enchufaran tres, de los cuales, como mucho, creo que pudo hacer algo en uno, creo, porque me pillé en todos en la otra portería, creo que, como mucho, puedo hacer algo en uno, porque uno y un tiro bombazo de la hostia es de fuera del área, que hay un golazo, otro y un pase de la muerte, que la empuja a Yuri a portería vacía, y el último, que ya hay una especie de rebotes y tal, ahí sí que creo que a lo mejor puede hacer algo, pero tampoco vamos a crucificarlo, porque al final, ya que el Sporting mereció lo que mereció, o sea, mereció eso. Creo que tuvo una yuca, si no recuerdo mal, debajo del nombre de mi portería, que pones a rematar y no hay pega, o pega y mal, y va, pues, ni a puerta, luego otra con la zurda que la sacó por encima de la portería, tampoco hay mucho más, no hay mucho más, o sea, lo de hoy casi que lo más, lo menos importante fue el partido, porque fue una puta mierda y no quiero quedarme con esa imagen. Ahora bien, luego la rueda de prensa de M.A.R. no me gustó mucho, soltó bastantes pullites, que si el equipo, que si el nivel, que si la calidad, que si va a haber que fichar, que si no sé qué, vale, bueno, vale. Yo voy a intentar, os lo recomiendo a todos, si queréis hacer caso de un viejo esquizofrénico como yo, que resetemos, o sea, vamos a intentar olvidar lo que hizo M.A.R. esta temporada, porque realmente no quiero ni ponerme a mirar datos comparándolo con Abelardo, porque creo que incluso saldría mal parado, siendo los mismos jugadores sin calidad que él dijo. Voy a intentar resetear esa parte, voy a intentar dar un voto de confianza con la plantilla que en teoría él va a confeccionar, aunque también considero que hay decisiones que se están tomando, que bueno, pues el que Cali no siga, Yuka probablemente no siga, Aitor no sigue, Joni obviamente no sigue y creo que ha justificado que no siga. No se renueva Pichu Cuellar, no sé qué va a pasar con De Amores, no sé qué va a pasar con Cubano, no sé qué va a pasar con los porteros del B. Cuidado, cuidado porque se viene un poco de movimiento, creo que se viene un poco de movimiento y creo que si este año jugó Grupo Orlegui con la, digamos, ilusión del cambio de propiedad, con la ilusión del proyecto, de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer, del Molinón 2030, de la profesionalización, de Pinkie Pan, que nos la puso a todos como un garrote, estoy de acuerdo, nos la puso a todos como un garrote, si ahora de los cinco capitanes que tenéis este año, que eran Mariño, Cuellar, Cali, Joni y Yuka, de esos cinco no sigue nadie, hostia, cuidado, eh, cuidado que te cargaste cinco capitanes. Luego, todos los que acaben en contrato, tipo Aitor o Bruno, los que acaben de cesión, Cristo, Otero, Marsá, los que puedan salir porque tienen cartel, Pedro, cuidado, eh, cuidado con lo que se pueda venir esta temporada, este mercado, cuidado, 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 y no quiero ser agorero ni quiero ser embajonador, porque bastante embajonados estamos todos, yo por lo menos hoy estoy bastante embajonado, es algo que sí que es cierto que a mí lo que más me jode, pues por ejemplo, no haber podido ver a Joni, poder disfrutar otra vez de Joni, de aquel Joni, me jode, me jode, a mí me jode, hay gente que, no, porque vino aquí a chupar del bote, a mí me jode que no haya podido volver a disfrutar de Joni, y es con lo que me quedo, con que no pude volver a ver a aquel Joni o algo parecido a aquel Joni, al del 15, 16, 18, y es lo que me jode, pero son apuestas que, por H o por B, pues esos sí que salieron mal, esos sí que salieron mal. Ahora bien, lo de M.A.R., que cojas, que me hagas un cambio de sistema, que Cristo, que venía tal, lo pongas de medio centro, que resulta que con Abelardo tenéis una defensa medio sólida, y ahora y es un colaeru, que resulta que Grajera vendiste, Lú, y Patrera Barça, para que luego tal, que jugaste sin bandes, lo poco que tenéis de bandes, porque quisiste que Otero... Hay cosas ahí que me preocupen un poco y que, repito, voy a intentar resetear de cara a la próxima temporada, de verdad, voy a intentar resetearlo. De hoy del Moli, ¿con qué me quedo? Pues con la brutal despedida que recibió Pichu Cuellar de los 12.000, 13.000 que estábamos allí. Obviamente, mucha gente fue ya, mucha gente fue ya para lo que fue esta temporada. Tener 13.000 en la última jornada, contra un Ponferradina, sin jugarte nada, 4 y cuarto, con un día de puta madre que puede estar tirado en un prau por ahí más a gusto que Dios. Ir ahí a ver esto. Yo creo que muchos fueron seguramente por despedir, precisamente por despedir a Pichu, por despedir a los jugadores, a los que consideren que son, pues, leyenda e importantes. Homenaje, el Pichu, pues, obviamente, merezlo todo. Y, bueno, pues, es que del partido no me apetezca así ni hablar, ni hablar. Último pospartido de la temporada, gente. Seguiremos, la 23-24. Además, tengo en mente, si todo va bien, hacer la serie de viajar a todos los estadios de segunda división, aunque ahora te embajonao. Espero que la energía, el ánimo y la ilusión vuelva a impregnarme ahí de esa calenta que me da a mí la neurona que chifla ese ahí el corte y me vuelvo loco. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si hay medios para poder hacerlo, porque al final lleve tiempo, lleve dinero. Sobre todo tiempo, porque realmente lleve muchísimo tiempo. Hacelo como yo lo quiero hacer, obviamente, trayendo vídeos, trayendo TikToks, trayendo Instagram, trayendo Twitch, trayendo contenido guay, directos, haciendo cosas guay en los desplazamientos, para que los que no puedan viajar o los que lo quieran ver de fuera, que no sean del Sporting, pero ellos molen estos vídeos, pues, que lo puedan ver también y hacer así, pues, un poco de Sporting mismo, ¿no? Vamos a llamarlo así, un poquitín. Y hay que ver, hay que ver cómo se gestiona todo eso, porque ya te digo que no oye fácil. No oye fácil ir a un partido, ir, ver el partido y volver, eso oye fácil. Lo que no oye fácil, a lo mejor, ir, pensar que grabar, grabar, llegar a las tres de la mañana y editarlo para tenerlo para el día siguiente. Son cositas, ¿no? Entonces eso, vamos a trabajarlo. Y solo agradeceros, gente, a los que veis estos vídeos, a los que me paráis, me dices, oye, Lopi, joder, qué guay los postpartidos, oye, no pares nunca de hacerlos, no te cortes, tú tienes que ser así, tienes que decir lo que pienses, no dejes que tal, no dejes que cual. Yo voy a ser así, guajenos, al que guste bien, al que no le guste bien, al que caiga gracia, estupendo, al que no le caiga bien, pues, oye, no pasa nada. Tienes 15.000 canales de YouTube tirando por lo bajo los que ver, o sea, hay para todos, aquí hay para todos. El que no le guste, siguiente skip. El que le guste, pues me gusta, suscríbete, comentes, oye, mira, de puto chill, ¿sabes? Aquí me quedo. Ya está, tío, ya está. Fácil, fácil, fácil y simple, que es lo más importante. Sé feliz. Así que nada, compañeros, nos vemos en el próximo vídeo, especial Pichu, vídeo anterior, especial Joni, y yo por aquí cierro los postpartidos 22-23. Nos vemos la temporada que viene en esta serie, pero no dejéis de estar atentos a Instagram, a Twitter, a TikTok y a Twitch. Y por cierto, la semana que viene tendréis vlog de Mon Melo, que voy para allá, de caliente, a ver si sacamos la 33 de Lons, por lo menos. Que hoy al menos hizo un P2, hizo un P2, aunque bueno, lo de los neumáticos intermedios me tocó los cojones también. No fue un domingo de pleno de aciertos. En fin, venga, no os lío, no os mezclo temas, que esto pa es Twitch. Un abrazo. Chau, chau. Chau.